Las bajas temperaturas predominaron en las zonas montañosas durante los últimos días. Uno de los sectores más fríos en todo el país fue el Cerro de la Muerte, donde los datos registrados por el Instituto Meteorológico Nacional llegaron a marcar un grado. Las temperaturas del Cerro de la Muerte pueden haber llegado en los últimos días a casi un grado, se les hizo justamente porque hemos estado teniendo muy poca nubosidad. El día de ayer estuvo alrededor de 1.8 grados Celsius, la temperatura mínima, incluso mucho más frío que la región del Chiripó. Para esta semana, se espera que la estación seca quede establecida en el Pacífico Sur. Porque la zona de convergencia intertropical se sitúa muy cerca del Pacífico Sur, entonces cuando tienden a aumentar los vientos alicios, la zona de convergencia intertropical comienza a bajar un poco al sur, hacia sectores ubicados cerca de Panamá, sobre Colombia, y ese movimiento de la zona de convergencia intertropical tarda alrededor de un mes, un par de meses aproximadamente, para establecerse completamente hacia el sur. Y por eso es que hay veces que tenemos una salida a la estación lluviosa un poco tardía en esa zona. La condición ventosa en las montañas en esta parte del país, predominarían durante esta semana según el reporte del Instituto Meteorológico. Condiciones de rafas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en la parte montañosa, principalmente en los sectores de Cerro de la Muerte y toda la parte alta del Pacífico Sur. En sectores ya más hacia la costa, pues las condiciones lluvias van a ser bastante aisladas, muy pocas precipitaciones, realmente vamos a estar teniendo lluvias, pero de carácter bastante aislado. Si tiene que cruzar el Cerro de la Muerte o va a visitar el Chirripó, tome en cuenta que el frío será su compañero.